Creo que ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer Que no nos salpique Desde que se sabe que la Chaki está soltera, Galanes le ha llovido por montón Pero la colombiana ha preferido enfocarse en sus hijos y en su carrera Sin embargo, sabemos muy bien que el tiempo sana las heridas del corazón Y pone todo en su lugar Es así que a nueve meses de anunciar su separación con Piqué La barranquillera no se ha cerrado a encontrar el amor Y así como dice la letra de una de sus canciones Y un día después de la tormenta, cuando menos piensa sale el sol Es como la vemos ahora Totalmente renovada y saliendo con más fuerza a deleitarnos con su música E incluso la misma prensa se ha dado cuenta de esto Pues se ha encargado de seguir con lupa cada paso que da como su aparición en un juego de hockey Para apoyar a los New York Islanders Aunque lo más curioso de todo es que no llegó sola Esto ocurrió en su estadía en Nueva York Mientras se alistaba para su gran presentación en el show de Jimmy Fallon Y pues para despejarse un poquito de la rutina Llegó al juego con nada más y nada menos Que con el presentador del programa The Voice, Carson Daly Levantando un sinfín de rumores de romance Y es que en su momento se dijo que Carson veía a la colombiana como su amor platónico Y en una ocasión que la prensa se lo hizo saber a la cantante Ella respondió que él también lo era entre risa y risa Pero más allá de que sus fans ya quieran verla del brazo de un nuevo galán La Chucky parece estarlo tomando con calma y disfrutando de su soltería Aunque déjame contar de que ellos tienen historia Investigando un poquito nos enteramos Que ambos fueron fotografiados en los MTV Studios en Nueva York Por lo que actualmente tendrían unos 12 años de amistad aproximadamente Además no podemos olvidar que Carson fue uno de los primeros conductores En apoyar el disco de Shakira cuando estrenó Laundry Service en 2001 Tiempo después coincidieron en la sexta temporada de The Voice en 2014 Donde ella fue coach y es encargo de la conducción del programa Ahora bien, no es mi intención acabar con sus ilusiones Pero Carson lleva casado 8 años con Ciri Pinter Con quien tiene 4 lindos hijos Así que quedaría descartado cualquier tipo de romance con la colombiana Por su parte, Shakira ha sido sincera con sus fans Asegurando que no está cerrada al amor Pero sí necesita tiempo para sanar Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho Y luego ya veremos qué pasa Dijo a la revista él Pero cuéntame, ¿también te ilusionaste de verlos juntos o ya sabías que estaba casado? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo Hasta un próximo video Por cierto Antes de irme te invito a que te enteres cómo Eugenio Derbez revela lo que le pasó a Badir en su viaje que nunca contó Aquí te lo dejo